¡Ay! ¿Pero qué pasa por aquí? Hola, buenas noches. ¡Ay! ¡Alberto! ¡Uy! ¡Alberto! ¿Qué haces aquí en mi set esta noche? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Ay! No te había visto desde la última discoteca. Salúdame de beso como todos. ¡Ay! ¡Quítame! ¡Ay! Estoy aquí. ¡Ay! ¡Alberto! ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer esta noche? No sé. ¿Para dónde va a invitar? Ay, no sé. Para donde tú me digas. Me voy con lo que sea. ¿Sí? Cuando sea, donde sea. ¿Donde sea? ¿Con quién sea? ¡Con quién sea! ¿Y no le da asusto? No. Contigo no, Albert. ¿Por qué? ¿A ti te da asusto conmigo? Pues es que está como muy destapada. Ah, mira. A ver. ¿Qué destapada? ¡Ay! ¡Ay! ¡Las boobies! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Atrevido! ¡Qué hombre tan atrevido! ¡Oye! ¿Por qué eres así de atrevido, cabecetas? ¿Qué te pasa? ¡Qué violenta! ¡Qué violenta! ¡No! ¡No hay violencia! ¡Con los hombres no me molesta! ¿Nos vamos o no nos vamos? ¡Pero... ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Alberto! ¡Oye! ¡Para que no te confíes de los hombres! ¡Ay! ¡Mamitito! ¡No te confíes tú de las mujeres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Dame un beso! ¡Ahora sí! ¡Dame mi beso! ¡Beso de saludo! ¡Dame mi beso de saludo, cosita rica! Diana Hoyos, aquí con nosotros. Diana, qué rico tenerte aquí. Lo mismo. Placer de estar acá. Pues yo estoy feliz porque con ella hemos tenido la oportunidad de trabajar. Trabajar en una gran serie, ¿no? ¡Uf! Años, además. Serie de acción. La jaula. Y suspenso. Acción, suspenso, había de todo, drama. Bueno, en fin, nos tocó muy duro en esa época. Ahí nos conocimos y, bueno, la hemos visto, además, crecer. Crecer actuando, crecer cantando. Antes que nada, quiero decirles a los que no lo saben todavía y quienes la vieron hace poquito en su reciente papel de Alberto, que, entre otras, conoció ya el Twitter. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Canta y canta mucho. Viene de familia musical. Tiene padre músico también. Salsero, tremendo salsero caleño. Y tengo entendido, además, y sé que estás haciendo una producción nueva. Ya hice una producción, sale el otro año y ahorita estoy lanzando mi sencillo que se llama La Mana. ¿Por qué se demora tanto en salir una producción si ya está hecha, por ejemplo? Porque primero lanza uno un sencillo y le muestra a la gente como el trabajo y ya después uno hace todo el resto. ¿Quién produjo esto? Porque me imagino que estás rodeada y asesorada de gente importante. Lo produjo Kit Morrison, que es el productor del último disco de Andrés Cepeda. Ajá. Y bueno, y muchas más. Son cinco canciones compuestas por mí. ¿Y qué género? Es pop rock, pero la canción que estoy promocionando es pop country. O sea, hay como tres ramas en él. Ajá. Hay como tres ramas. ¿Por qué? Señor, hay tres ramas del pop country. Perdón un segundito. ¿Para dónde vas? Ya vengo. Perdón. Todos me han dejado sola. No, 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 mi amor. Yo no te voy a dejar sola, te lo prometo. Te dejan hablando sola. No. Todos son malos aquí. No, mala. Son más malos que yo. ¿Tú eres la mala o eres la buena? No, y aquí ya no sé. No, eres la buena. Bueno, eres la mala, la verdad. No me has dado ni un beso, Diana. No, no, no.